Muy buena gente, en el anterior capítulo lo habíamos dejado aquí, iba a atacar esta ciudad, iba a disfrutar, pero la última frase que dije fue que la venganza es un plato que se sirve frío y se come despacio Y vamos a hacer honor a esa frase, vamos a mantener asedio y vamos a preparar una buena venganza, un buen plato de venganza fresquito Y muy, muy tranquilo Vamos a eliminar a las tropas suecas y Estocolmo va a ser la última ciudad en caer, porque dije que me iba a vengar de estos tíos Y lo voy a hacer Así que vamos primero a por los daneses No, no hay palabras Silencio absoluto Al instante ¡En marcha! ¡Los lados! ¡Adelante! ¡Los lados! ¡Adelante! ¡Los lados! ¡Adelante! ¡Preparado! ¡Los lados! ¡En marcha! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! No voy a necesitar estos refuerzos, pero oye, va a quedar guay Aquí tengo un ejército, lo que voy a hacer es llevármelo al norte ¡Listo! ¡Aleluya! ¡Listo! ¡A la espera! ¡Para perseguirlos! ¡Orgullosos y victoriosos! ¿Alguna orden más? Sí, señor ¡Preparado! ¡En marcha! ¡Su Majestad! Rico de Miranda Elegido para No, va a ser Valentín Castro Vamos a dotar ese ejército de buenas unidades Dos, cuatro, seis, siete Y aquí contendremos a los ejércitos suecos y venía por nosotros Muy bien señores, esta campaña, quiero decir, se está acabando Esto estaba predicho ya Era una treta y parece que se la han tragado A no ser que vuelvan No, no pueden volver Se acaban de tragar la trampa Así que preparados para el movimiento final Esto es nuestro Y con esto acabamos Con nuestros enemigos daneses Y ahora Vamos con la especialidad Repito La venganza es un plato que se sirve frío Y se come despacio Y eso es lo que hemos hecho He esperado hasta el último capítulo En la última ciudad Contra el último ejército Es hora de la venganza Y si No he cogido en general Vamos sobrados Bueno no, la verdad es que se me olvidó Pero da igual Vamos a ganar y punto Y voy a acabar aquí Y voy a acabar aquí este desplay Épico De no sé cuántos capítulos Que empecé Allá en mi primer canal De los primeros De las primeras series Que empecé De las primerísimas series Que empecé Y una de las que más me ha gustado Si no la que más Muy contento con esta serie Muy contento con vosotros Por lo que Por lo que os ha gustado Esta serie La verdad Ha sido muy bien recibida En todos los aspectos Persona de masacrar Vale Y no hay piedad En esa palabra Oh si Por la espalda Y no hay piedad Y no hay piedad Aún no comprendo Cómo hacer La idea Para manejar esto Cómo Dándole a atacar Le dan pa'lante Es raro No lo entiendo La verdad Es Un sistema extraño Y no hay piedad Y no hay piedad Gracias. Que empiece la fiesta. Es un hermoso día en Suecia. Frente a Skotokolmo. Una de las capitales. Más bonitas de Europa. Lástima que toque conquistarla. Y saquearla. Y saquearla. Y saquearla. Empieza el juicio final 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 Y con ello vamos a acabar la campaña Por fin Una campaña larga En la que han ocurrido muchas cosas De todo de hecho Ha ocurrido de todo Traiciones y demás Y al final lo que queda es esto La conquista y la venganza Y con esto señores Y con esto señores creo que se pone punto y final a una de las campañas más épicas Si no a la campaña más épica por lo menos que yo he realizado No solo desde que estoy en youtube No solo desde que estoy en youtube No 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 Sino desde toda mi vida La verdad nunca había completado una campaña así Ya os lo puedo garantizar Ya os lo puedo garantizar Todo de Europa es nuestra Es una mierda esto de que la tarjeta gráfica La sati Funcione mal con el napoleón Y en el mapa de campaña veáis que se pasa así Como con tirones Pero bueno Eso da igual Me quedaría un buen rato mirando Este mapa La verdad Todo Todo Y todo comenzó aquí En España Bueno Que ya me estoy extendiendo Espero que os haya gustado este lesplay Y nada Nos vemos En otra serie Como siempre Hasta la próxima